Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, jueves 3 de noviembre, le presentamos la información para empezar el día. Tras la visita de familiares a sus difuntos en el panteón principal de Lerdo, se llevaron una sorpresa, ya que el lugar donde descansan estaba lleno de basura y maleza, por lo cual causó gran molestia, y solicitan al presidente municipal una respuesta. Elena Rodríguez, documentadora del Centro de Día para Migrantes Jesús Torres, informó que el tránsito de personas migrantes a la ciudad de Torreón ha aumentado en las últimas semanas. Asimismo, detalló que en este lugar se les ha brindado alimentos. Debido a que habitantes de la colonia Las Julietas de Torreón llevan más de un mes con una fuga de aguas negras, Teresa Triana, vecina afectada, hace un llamado a las autoridades, a que acudan a resolver este problema que les ha ocasionado graves problemas de salud. Vendedores de flores de muertos de la región lagunera dieron a conocer que se sienten decepcionados, pues sus ventas no fueron lo que esperaban, por lo que los comerciantes bajaron los precios de sus productos de 50 a 40 pesos el ramo. Hoy se celebra el Día Mundial del Sándwich, ya que según se dice es uno de los platillos más populares y variados que existen, cuya preparación y relleno puede ser desde lo más simple hasta lo más complejo. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.